Hola, ¿qué tal? Soy el maldito y os doy la bienvenida a un gameplay suelto de Darkest Dungeon, un juego independiente de rol con combates por turnos y elementos de roguelike, que la verdad es que tenía ganas de que saliera, porque cuenta con algunas mecánicas bastante interesantes e inusuales, y lo cierto es que ha salido hace unos días en acceso anticipado, personalmente no me gusta mucho eso de los accesos anticipados, pero en este caso lo he estado probando, lo he jugado durante un par de horas más o menos, y la verdad es que está en una versión de lo más estable, es decir, no he encontrado ningún bug en principio, falta contenido por sacar y muchas cosas por terminar de pulir, pero en principio no está tan mal en cuanto, como digo, a ser una versión que no está acabada del juego. Por lo tanto, lo que haré en este gameplay simplemente será mostraros un poco en qué consiste el juego, qué nos ofrece, qué tal está y todo eso, y en el proceso pues iré también descubriendo supongo que algunas cosas más, ya que no lo sé todo ni mucho menos. Entonces, vamos a comenzar en primer lugar creando una nueva campaña, vamos a llamar a la misma The Gamer Maldito, y con esto podemos comenzar. ¿Qué? 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 Qué? ¿Qué? ¿Qué? Qué? ¿Qué? Qué? Qué? ¿Qué? Qué? ¿Qué? Qué? Qué? ¿Qué? Qué? Qué? ¿Qué? Qué? Qué? ¿Qué? Qué? ¿Qué? ¿Qué? Qué? 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 Perfecto, método ¿Qué? 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 Qué? 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 ¿Q? P street Puyo ha esquivado y va a atacar él antes que yo, atacándonos a ambos. Pero bueno, ha sido muy problemático, así que acabemos con él ya. Y zanjamos el tema y podemos recoger la recompensa por aquí en forma de riquezas. Entonces, otro tema muy importante es que tenemos vida y tenemos estrés. El estrés en este juego es clave, 100% clave, de cara a que la aventura salga bien o mal. Como veis, el estrés me va aumentando de forma pasiva en base a la iluminación y otros factores. En este caso, el señor Dismas ha ganado más 3, tiene 13 de 100. Y representa lo nervioso que estás de estar en esta situación. Si llegas a 100, pueden ocurrir cosas buenas o malas, pero generalmente suelen ser bastante malas. Y se puede liar parda en un momento, se vuelven locos y la lían parda. Entonces, la iluminación la tenemos por aquí. Vemos que ahora mismo tengo 82 puntos de iluminación y representa cuán bien vemos en esta zona. Al estar en 82 tenemos un punto bastante elevado, digamos, y esto hace que sea más sencillo que podamos ver lo que hay alrededor en la zona. Lo veremos más adelante, que seguro que surge. Y también más probabilidad de que pillemos por sorpresa a los enemigos, con lo cual ganamos un ataque inicial. Y aquí tenemos comida y tenemos oro. Veremos también más cosas al respecto. De momento podemos saquear este elemento del escenario. Y con ello recogemos oro y un citrino que nos da 250 de oro. Ahora mismo lo vais a ver que lo tengo aquí, pero al terminar la misión directamente se vende. Con lo cual no hace falta que lo vendamos nosotros, ni tampoco es un material ni nada. Es un simple objeto, entre comillas, de basura, pero como digo que se traduce a oro cuando terminemos la misión. Podemos pasar por aquí. Y llegamos al final de camino. Y nos encontramos con que lo que hemos saqueado era de estos y no están de muy buen humor. El narrador la verdad es que me gusta mucho, tiene un toque muy sombrío. Y va comentando casi todo lo que haces o casi todo lo que es un poco grave. En las situaciones que se dan, por ejemplo, si te hacen un crítico o lo que sea, yo hablaré en ocasiones por encima de él. No hay más remedio, pero la verdad es que merece la pena ir escuchando porque ambienta muy bien. Y tenemos entonces ahora la opción de hacer diversos ataques. Este ocupa como dos casillas prácticamente, una y media, pero creo que es como dos. Así que por ejemplo, si yo quisiera hacer esto, doy a los tres. Pero si tuviera una opción como esta, veis que solo puedo darle a él. A pesar de que hay dos puntitos, no puedo atacar al que está detrás. Entonces, este estamos viendo que tiene más probabilidad de resistirse al aturdimiento. Aún así, yo creo que merece la pena intentarlo. En un caso hipotético. Y lo que sí que puedo hacer es intentar disparar al que está atrás. En este caso ha esquivado. Y aquí tenemos un ataque doble que también podríamos golpear a varios, pero en este caso no. Vamos a intentar aturdirle, a ver qué pasa. Lo ha resistido el capullo, vale. También hay que decir que cualquier pequeño error en este juego te puede pasar factura fácilmente. Entonces vamos a cambiar de, digamos, táctica. Vamos a causar un sangrado para que vaya perdiendo vida. También tiene resistencia al mismo, parece ser. Y en este caso vamos a seguir atacando de forma normal. Esto ha sido bastante improbable que ocurriera un crítica como ese. Pero sí, ha salido. Y cuando haces críticos muy grandes o matas de un golpe a un enemigo o ves que vas ganando por mucha ventaja. O que te está resultando muy sencillo, digamos, enfrentar a los enemigos. Te sube la moral o te baja el estrés. Que se representa con ese brillo, digamos, blanquecino o dorado. Y la verdad es que es muy importante que eso ocurra todo lo a menudo que se pueda. Pero bueno, este es un combate muy sencillo. Acabamos con él, de un cuchillazo. Podemos recoger diferentes recursos. Entonces oro, recurso directo, esmeralda, como digo, se vende al final del combate. Y tenemos otros recursos más especiales como, por ejemplo, esta especie de escudos familiares. Y también escrituras, podríamos decir, sí. Y esto se utilizará después para mejorar nuestra zona, nuestro campamento, nuestra aldea. Entonces aquí vemos un cofre que podríamos abrir. La misión ya está completa y me puedo pirar si quiero. Simplemente haciendo clic aquí. Pero si queremos podemos continuar explorando una mazmorra. A veces completas el objetivo, pero te apetece seguir buscando más cosas o lo que sea. Y puedes continuar. Entonces, por ejemplo, este cofre nos pone que tiene una trampa. Si miramos con el clic derecho podemos ver atributos muy detallados de cada uno de los personajes. Y este vemos que tiene un 20% de resistencia a las trampas. Mientras que el otro tiene 0%. Con lo cual, lo lógico, creo que es abrirlo con este personaje. Aún así le van a hacer daño o lo que sea. Pero bueno, se supone que es como hay que hacerlo. Entonces, en este caso lo que han hecho ha sido como ponerme una especie de enfermedad. No es enfermedad como tal, sino como una especie de maldición o algo por el estilo. Que nos va a hacer perder vida poco a poco. Funciona como un sangrado a nivel práctico. Pero bueno, no es nada grave, así que terminamos la misión. Y aquí nos hacen el típico resumen de lo que hemos ganado. Por un lado, lo que nos dan por la misión. Y por otro, lo que hemos recogido en el proceso de completarla. Entonces, 1.125 de oro, más 250, más 500, 1.875. Y aquí está el resumen de los cuatro recursos principales que hay ahora mismo. De cara a utilizarlos, como decía, mejorar tu aldea. Luego, cuando vas completando misiones, también ganas experiencia como es habitual en los juegos de rol. En este caso es como una experiencia especial. Digamos que tiene más que ver con tu valentía o algo similar. Y en este caso, subido de nivel. Yo si quiero, puedo volver al poblado y no tocar nada por aquí y ya está. Pero, si queremos, podemos intentar sacar un beneficio. Como veis, hay una máscara aquí, típica de teatro. Pero, la mitad sonriendo y la mitad triste. Esto quiere decir que me puede tocar algo bueno o algo malo. Entonces, te la juegas cada vez que intentas obtener un beneficio. Es un poco extraño porque en la mayoría de juegos de rol, cuando subes nivel, siempre obtienes cosas buenas. Pero, yo por ejemplo hago click. Y esta vez me ha salido un 5% de resistencia a aflicciones. Con lo cual es bueno, ¿no? Y con este, un 10% más de daño a distancia. También es bueno, pero podría haber salido algo en rojo, que sería un defecto, vamos a decir. Como por ejemplo, que te has vuelto alcohólico o tienes anemia o cosas así. Y con esto me recuerda un poco a Rogue Legacy. No tiene mucho que ver, pero me recuerda un poco. Vale, pues después de cada misión, pasa una semana, se supone. Entonces nos hacen un resumen de actividad. Por ejemplo, la zona de la ruina se ha desbloqueado. Dismas ahora es aprendiz de su clase, que es Highwayman. No sé lo que quiere decir, pero bueno, como hombre de las tierras altas o algo así, supongo que será. Y Raynault es cruzado, de nivel 1, aprendiz cruzado. Y luego aparte nos veremos con informaciones más detalladas más adelante cuando tengamos más misiones y todo eso. Y luego aquí tenemos como diferentes objetivos a largo plazo. Que uno por ejemplo sería vencer al aprendiz negromante o al príncipe de los cerdos o cosas así. Y son como jefecitos de las diferentes zonas. También hay diferentes objetivos, como por ejemplo subir a un cruzado a nivel 6 y el resto de clases. Y esto es para que trabajes en algo a largo plazo, como digo. Pero a corto plazo puedes hacer muchas otras cosas de cara a las misiones normales. Entonces, si pulsamos la H, cuando estamos por ahí nos dan un resumen de las diferentes situaciones. Por ejemplo, ahora que estamos en la aldea, podemos ver la información de los diferentes edificios. Esto no tiene tanta importancia porque vamos a ir viéndolos ya que se van desbloqueando poco a poco. Para que no sea una sobrecarga, por ejemplo, no podemos acceder a esta vagoneta de venta de objetos o al herrero. Sino que pasando semanas y cumpliendo misiones irán desbloqueándose estas zonas. Entonces, en primer lugar tenemos esta carreta inicial. Vale, pues también ahí teníamos al narrador contándonos un poquito de forma muy poética cuál es la función de este elemento del escenario. Y básicamente nos permite reclutar héroes. Bueno, más que héroes aventureros. Héroes, héroes, en este juego no queda tan claro, pero sí, aventureros. Entonces, aquí tenemos mejoras de la zona y como veis pide recursos que son las escrituras y los escudos. Por ejemplo, si mejoro esto, habrá 3 héroes disponibles cada semana. Y si mejoro esto, me permite tener en el grupo, digamos, no en el grupo, sino más bien en el reclutamiento, vamos a llamarlo así, 11 héroes en lugar de 9. Entonces, ya que tenemos recursos, vamos a hacer ambas mejoras. Vale, por lo que veo no aparece el tercero directamente, sino que tendríamos que pasar otra semana. Y aquí nos pone el 20% mejorado de esta zona. No sé qué ocurrirá si lo mejoras al tope, tampoco sé si en esta versión está disponible. Pero bueno, la cuestión es que tenemos dos nuevas clases. Por aquí tenemos a una especie de clériga, vamos a decir. Que ahora miraremos con más detalle, pero básicamente pues tiene una función como de curación y ataques sagrados principalmente. Y se suele llevar en la parte trasera del grupo. No es tan simple como eso, pero vamos a simplificarlo así y después entramos en detalle. Y tenemos a un doctor de la plaga que utiliza, digamos, un poco la alquimia prácticamente, en cuanto a que intenta envenenar a los enemigos o causarle sangrados y ese tipo de cosas. Y también con un toque curativo, pero más indirecto, digamos, más de apoyo al grupo. Vale, entonces, aquí tenemos por ejemplo, los atributos positivos de Reynold son que cuando la luz está por encima de 75 puntos hace un 10% más de daño. Y aparte, más 5% resistencia a aflicciones. En los negativos tenemos que es cleptómano, que creo que lo que hace es que en ocasiones cuando estás de aventura y encuentras un cofre, si lo abre él tiende a robarlo el contenido y se lo queda y no te lo llevas tú para casa, digamos, con lo cual te quedas sin él. Y luego tiene miedo de Dios, con lo cual cuando vienes al poblado y quieres quitarte el estrés, la única forma de hacerlo con este personaje sería rezando. Cuando tú vienes al poblado puedes hacer que los personajes pierdan estrés pagando una cantidad y dándoles una tarea. Hay principalmente ahora mismo 6 tareas que serían beber, alcohol, apostar, irte al prostíbulo, rezar, meditar y arrepentirte o algo así. Entonces esto quiere decir que este lo único que va a querer hacer va a ser rezar. Con lo cual, bueno, es un poco molesto pero no demasiado grave. En el caso de Dismas tiene resistencia al aturdimiento, velocidad, daño a distancia y no le dejan jugar, digamos, a juegos de azar en el poblado porque saben que hace trampas. En el caso de la clériga, un 20% de probabilidad de que descubras las cosas que hay en la zona de Warrens, que es una mazmorra concreta. Pero en la primera ronda tiene menos velocidad y menos esquiva, como que le pillan un poquito por sorpresa y le pueden poner las pilas. Eso es bastante grave, bastante malo. Y este tiene que cuando hay poca luz hace un 10% más de daño, con lo cual para este grupo no es muy bueno porque el resto se benefician de tener mucha luz. En ocasiones roba objetos y es un poco compulsivo. En ocasiones hace acciones de tipo, quiero abrir yo el cofre o quiero abrir yo esta cosa. Así que puede ser peligroso. Vale, pues con esto vamos a mirar lo último por aquí. Que sería el cementerio. De momento no tenemos a nadie allí, no hemos muerto con ninguno, pero simplemente te muestran la información de... Se ha muerto no sé quién. Puedes mirar su información de cómo ha muerto. No le he visto mucho uso, pero es para eso. Entonces actualmente tenemos 5 mazmorras o 5 zonas. La mazmorra oscura, que es la que da nombre al juego, o la más oscura, no está accesible por ahora. Supongo que será la zona final del juego. Y la cueva esta tampoco está disponible. Están disponibles estas 3 en esta versión de acceso anticipado. Y ahora mismo solo podría irme a las ruinas. Entonces, ahora mismo solo tengo una misión disponible que sería corta. No tenemos campamento en ella. Y de nivel 1 de aprendiz. Y el objetivo es completar el 100% de las batallas de habitaciones. Que veremos ahora mismo lo que, digamos, implica eso. Y aquí tenemos la recompensa. Y tenemos que ordenar el grupo como queremos que vaya. Por ejemplo, este va a ir en cabeza. Estamos viendo aquí sus posiciones preferidas en base a las habilidades. Y aquí sus objetivos preferidos. Este va en la segunda posición, aunque también le gusta la tercera, como veis. Esta señorita puede ir en esta posición o la de atrás, pero parece que esta es la mejor. Y eso es como se calcula o como lo calcula el juego. Pues mirando las habilidades que tiene. Estamos viendo que la única posición en la cual puede utilizarlas todas es esta. Así que, tan simple como eso. Y por último, el doctor. Que le gusta más esta, pero bueno, lo vamos a poner aquí porque no hay más remedio. Vale, pues con esto vamos al tajo. Entonces, ahora viene otra mecánica muy interesante e importante del juego. Me dicen que como es mi primera misión corta, que lleva al menos 8 de comida. Y 4 antorchas. Entonces, aquí puedes comprar provisiones para el viaje, digamos, para la aventura. Esto gasta, lógicamente, tu oro que has ganado previamente. Y la cuestión es que la mayoría de estos son consumibles, la mayoría no, todos son consumibles. Que los tienes que utilizar en la misión porque cuando terminas la misma, ya no recuperas los mismos. Los pierdes y no te dan oro a cambio ni nada. Con lo cual, si tú te preparas demasiado para una misión, estás gastando oro de más y luego lo pierdes. Si te preparas poco, vas a pasar las canutas y en algunas ocasiones puede llevarte a la muerte. Entonces hay que jugar mucho con esa dinámica de cuánto quieres llevar o qué crees que vas a utilizar. Y si vas a estar más preparado o menos. Yo generalmente llevo bastante comida, bastantes antorchas. Y luego, si veo que es oportuno para la zona, una llave maestra de estas, una pala y agua sagrada. Pero el agua sagrada no es tan importante, simplemente la llevo para mostraros un par de cosas si salen. Y la pala, pues tampoco tan a menudo en general. Con que lleves antorchas y comida suele ser suficiente. Pero, lógicamente, en algunas zonas encontrarás más obstáculos de un tipo o de otros. Entonces voy a poner un poquito más de comida, tal que así. Para mostrar otro par de cosas. Y así de antorchas debería ser suficiente. Entonces, aquí entra en juego el tema de Roggelec en cuanto a que los niveles se generan de forma aleatoria. Y luego que te encuentras en los mismos. Pero las zonas sí que son temáticas. Por ejemplo, ahora estamos en las ruinas. Con lo cual, ya sé más o menos que voy a encontrar no muertos principalmente. Y por ejemplo, podemos encontrar este tipo de vidriera. Que está cerrada. Y si utilizamos una llave la podemos abrir. También podríamos forzarla. Pero, en ocasiones, si la forzamos, pues puede que no la abramos correctamente. Y que haya penalizaciones. O incluso que no obtengamos nada y perdamos el contenido. Entonces, voy a utilizar... Creo que para esto da igual, pero por si acaso... A este señor. Hacemos así. Consumimos la llave. Y hemos obtenido un montonaco de riquezas. Así que ha merecido la pena. No siempre vas a encontrar justo esto. Esto ha coincidido. Pero, en este caso así ha sido. Ahí había una trampa que estaba oculta. Realmente no la hemos visto. Y nos ha hecho daño. Y aparte nos ha bajado... Bueno, nos ha subido el estrés. No hay nada que se pueda hacer al respecto. Más que simplemente poder detectarla antes de tiempo. Y como veis, hay como cuatro casillas. Quiere decir que puede haber un máximo de cuatro eventos en esta zona. Y luego la habitación grande, que es la importante. En la cual vamos a entrar ahora mismo. Que bastante a menudo tiene batallas, pero no tiene por qué tenerlas siempre, ni mucho menos. Entonces, ahora ya la cosa se pone un poco más seria. Tenemos cuatro personajes y cuatro enemigos. Es importante planificar bien a quién vas a atacar. Y sus posiciones también son importantes. Por ejemplo, este que está aquí. El arbalero creo que es. Que tiene la ballesta. Puede atacar desde aquí con un disparo bastante potente. Pero si lo metes en la posición delantera. Solo te puede pegar golpes de menor daño. Y menor peligro. Entonces hay muchas habilidades que te cambian la posición. Tanto de tus personajes como de los de ellos. De modo que esto, por ejemplo, hace daño. A estos tres hace poco daño. Pero los va a debilitar ligeramente. Espero, sí. De hecho ha hecho más daño del que suele hacer. Ha sido una tirada de suerte, digamos. Pero los debilita lo suficiente para que ahora yo con los demás pueda darles caña. Otro tema importante es que los curanderos en este juego no curan mucho. No es como en otros juegos que, ah, pues me cura a tope. No, 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 no. Aquí te curas un par de puntitos y vas tirando y eso. Entonces ahora tenemos aquí al doctor de la plaga. Otra cosa también importante es que no sabemos el turno. En qué orden va a ir. No sabemos en qué orden van a atacar nuestros personajes ni los enemigos. Con lo cual es como toque y supongo que es en base a la velocidad principalmente. Pero puede surgir que ataque dos veces un enemigo y después el tuyo y así. Así que hay que estar preparado para lo que sea. Entonces, por ejemplo, esto lo que haría es que se lo lanzo a alguien y mueve su posición. Lo descoloca, digamos. Esto me cura el sangrado y esa especie de veneno. Y esto, vale, esto puede envenenar a los enemigos. El Blight este es sí, como un veneno, pero que funciona específicamente sobre todo con no muertos. No funciona, por ejemplo, el sangrado con ellos. No pueden sangrar porque están muertos, pero esto sí. Ahora aquí tenemos un ataque doble para los dos talantes. Lo he colado correctamente y con esto, estos avanzan. Entonces este ya no me puede disparar a los que están atrás, sino que solo me puede pegar con esta cuchilla. Aquí tenemos una curación, ya veis, de 3 a 5 puede curar a una persona o de 1 a 2 a todo el grupo. Lo cual es una miseria. Esto provoca que la antorcha se ilumine un poco más, que ahora mismo tenemos más estrés porque no ilumina tanto, como veis. Y aparte, que el enemigo no pueda esquivar tan bien. Y luego tenemos un ataque que sí que es bastante práctico y hace que ella misma se cure. De momento vamos a curar a este señor. 3 puntitos no es nada, pero bueno, poquito a poco se va subiendo. Vale, esquivamos el cuchillazo. Este también suele tirarte con la copa. Una materia desagradable y te sube mucho la locura. De 4 a 9 lo pone abajo cuánto podemos hacer. Eso está muy bien porque no tienes que calcular por tu cuenta, sino que ya estás viendo abajo. El héroe puede golpear con un 80% de probabilidad o tiene un 80% de probabilidad de acertar. Un 5% de crítico y de 3 a 7 de daño sin contar crítico. Y es con ese ataque en concreto, con lo cual ha salido bien. Y ahora a este le causamos un poquito de venenito y el efecto se aplicaría en su turno. Con lo cual, en este caso no ha funcionado, pero si lo hubiera conseguido hacer Blight, pues en su turno recibiría el daño y moriría en el proceso prácticamente. Entonces, hay muchas cosas que os estoy explicando yo, pero que de primeras no las sabes. Tienes que ir jugando y aprendiendo en el proceso. Entonces tenéis información privilegiada en ese sentido. Pero no siempre vais a saber, por ejemplo, que un enemigo tiende a hacerte este ataque. Como digo, ese de la copa suele hacerlo de la copa cuando está atrás. Cuando está adelante parece que más bien suele dar cuchillazos que falla a menudo. Entonces, este es otro tipo de obstáculo. Como veis es una especie de masa de cadáveres y rocas. La cuestión es que automáticamente me pone la pala porque se puede utilizar para eliminar este tipo de obstáculos. Lo puedo hacer a mano, pero pierdo un montón de tiempo. Y eso implica que la antorcha se apaga, que nos estresamos más y demás. Con lo cual, si utilizamos la pala, pues directamente ya está así. Entonces, importante. Yo ahora puedo utilizar una antorcha y como veis aumenta hasta 89. Incluso puedo aumentarlo más, sería un poco malgastarla. No sé exactamente cuánto te rellena, supongo que 25, 15 por ahí, más o menos. Entonces, otro tipo de elemento, que en este caso es un confesionario. No sé si esto dependerá de trampa o de buff. Realmente este es bastante resistente a todo. Aunque creo que el doctor de la plaga es más resistente a debuff y demás. Pero bueno, vamos a intentarlo con él. Vale, muy bueno lo que ha ocurrido. Nos han absuelto de un pecado. Esto quiere decir que se le ha quitado un atributo negativo. Con lo cual, ya no tiene lo de tramposo. Lo cual es un poco cagada porque precisamente es lo menos importante. El que no pudiera jugar a juegos de azar no te afecta mucho. Pero bueno, durante tus aventuras, en ocasiones muy inusuales, puedes... Veis, me han hecho que la clériga vaya a la primera línea. Esto sí que puede ser problemático. Por suerte este señor puede atacar desde cualquier posición. Y eso, en ocasiones puedes eliminar factores negativos durante la aventura. Muy inusual y muchas veces vas a ganarlos. Con lo cual hay que tener cuidado con eso. También puedes ganar positivos, pero lo más frecuente es que ganes negativos. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo que los dos frontales tienen menos esquiva que su compañera. Que es mucho más ágil. En general, pero creo que también hace menos daño. Entonces debería inutilizar a estos cuanto antes o evitar que me ataquen. Por ahora un sangrado está bien. De 4 a 9 de daño. Y tienen poca resistencia, un 25%, así que son propensos a sangrar. Vale, me han hecho un crítico. Esto suele provocar, ¿veis? Que me baje la cordura o simplemente que me aumente el estrés. Me gusta más llamarlo cordura que estrés, pero bueno, realmente es estrés. Y ahora está sangrando este señor, ¿no? Pues entonces, hagamos así. Ha fallado la cura, parece ser. Le hemos curado un punto, pero no le hemos quitado el sangrado. Aún así no pasa nada, él puede atacar desde esta posición. Lo que pasa es que es peligroso para ella, pero bueno, tampoco creo que dure tanto el combate. Así que haremos el ataque que golpea a estos dos. No está nada mal. También ellos cuando atacan se cambian la posición y eso. Y ahora podríamos cambiar la posición tal que así. Esto gasta un turno. Otra cosa bastante curiosa es que si tú quieres pasar el turno, tienes aquí la X, pero como pone ahí, el héroe sufre estrés si no hace nada importante o si no hace nada secas. Así que no es muy buena idea pasar el turno sin más, a menos que sea estrictamente necesario. Vale, vamos a curar al grupo con ella. Y contigo vamos a causarle Blight, aparte de un poco de daño. Ha resistido ese efecto. Vale. Entonces ahora tú, aturdirla, no creo que merezca mucho la pena, porque puedes cargártela de un espadazo pero no ha colado. Y con esto zanjamos el combate. La verdad es que el juego está bastante bien equilibrado en general. No todo está perfecto, pero también porque es muy complicado. Pero por ejemplo, no es como en algunos juegos que puedes hacerlo todo. Es decir, no puedes aturdir a la vez que causas un daño tremendo, sino que tienes que elegir muchas veces una cosa u otra. De modo que si quieres aturdir, generalmente vas a hacer poco daño ese turno. Entonces es muy importante siempre tomar buenas decisiones y luego también el factor de probabilidad afecta bastante muchas veces porque te la pueden liar parda. Habéis visto que justo he utilizado la antorcha y después he entrado. ¿Por qué? Porque al aumentar la iluminación, aumento la probabilidad de sorprenderle. Si justo ha sido lo que ha ocurrido, entonces tengo este ataque inicial, digamos, a mi favor. Como veis, tienen todos vida más o menos bien. Aunque les falta un poco a los talante, pero le falta más a ella. Con lo cual voy a atacar con este ataque que me cura en el proceso y debería intentar debilitar probablemente a este señor. Para después hacer un ataque múltiple con alguno de ellos. Aunque esto mucho daño no va a hacer. Tú te lo puedes cargar directamente. Así me gusta. Y ahora usted señor podría provocar que el arbalero se venga adelante. Aunque tenemos el turno inicial a nuestro favor, también podríamos provocar que estos se debiliten un poco. Para que este acabe con ello. Sí, yo creo que es buena idea. Debilitarle un poco al esqueleto este. Y ahora tú haces así un ataque doble. Y zanjas el tema. Algo que no he comentado, porque es imposible comentarlo todo, es que también afecta el tipo de criatura que es. Bastante. A este. Por ejemplo, vemos que esta es humana. Y este en cambio es Anjoli, que sería... Pues básicamente en el juego es un no muerto, pero sí sería como algo corrupto. Algo que no es sagrado. Literalmente sería. También hay Eldritch en referencia a los dioses antiguos. O los dioses olvidados. Y también hay bestias y otras cosas. Y todo ese tipo de criaturas pues tienen sus propios... Digamos, elementos a tener en cuenta. Resistencias o que esta persona hace más daño a este tipo de enemigo. Y todo eso. 3-6... Eh, no me convence mucho. Mejor acaba con ella si puedes. Eso es. Y con esto cualquiera acabará con él. Es bastante frecuente que alguno, por ejemplo, haga más daño a los no muertos. O que tenga miedo a los humanos y por lo tanto tiene menos precisión con ellos. Y ese tipo de cosas. Vale, tenemos aquí una venda. También se pueden comprar las vendas. Y en este caso teníamos el interior. Secretos. En forma de tesoros. Y las vendas pues eso, te quitan el sangrado como es de prever. Vámonos a la siguiente zona. Que me hubiera venido bien antes, pero bueno. No puedes comprar de todo porque si no, no ganas... Casi nada en esa partida. Mesa de alquimia lo suyo sería que la utilices, supongo que este señor. Y con esto hemos obtenido algo de oro. No está nada mal. Por aquí tenemos una mochila. Vale, algo le ha ocurrido. Ah, que está en plan cleptómano. Ya veis lo que ocurre. Por llevar a un cleptómano en el grupo. Que nos ha robado el contenido. No era gran cosa, pero... Pero te la puede liar en un momento dado. Por ejemplo, puedes quedarte sin antorchas en una misión larga. Y que justo encuentres una y la robe él. Y te quedas con la cara de donto en plan ahí. Vale, esto es lo que ocurre cuando... Ocurre el efecto, digamos, de scouting. Que sería, pues, exploración. Más o menos. Y que se ve potenciado por una mejor iluminación. Y también los factores que tenga cada uno de los personajes. Por ejemplo, este tiene un 20% en la zona de Warrens. Esto son las ruinas, así que no afecta. Pero para que os hagáis la idea. Entonces lo que ha ocurrido es que directamente me ha dicho que aquí hay una trampa. Aquí no hay nada. Aquí hay una pelea. Y aquí hay un contenedor de algún tipo. Y que esta habitación está vacía en teoría. No siempre es al 100%. No es del todo seguro. Pero más o menos es bastante fiable. Entonces la trampa la puede desactivar este señor con mayor frecuencia. Así lo hacemos. Y con esto avanzamos. 88 es bastante. Vamos a ir así. Al combate. También hay algunas habilidades que aumentan precisamente la iluminación. No hace falta que lo hagas continuamente gastando antorchas. Pero suele ser una cantidad pequeñita. Por ejemplo, el cruzado puede utilizar exactamente esto del escudo. Que aumenta su protección y da más 5 a la antorcha. Y luego el tiempo va pasando cuando nos movemos o cuando hay rondas. Si tú estás parado en la mazmorra y no te mueves, no se va consumiendo la antorcha. Así que puedes tomarte todo el tiempo que quieras para pensar o para tomar decisiones. Que no hay problema por eso. Vamos a curar a este. Que lo necesita bastante. Este va a tirar de... Sí, lo ha conseguido. Del médico brujo. O el doctor de la plaga sería más bien. Y tú deberías causar un sangrado a estos señores. O bien moverte atrás. Yo creo que este aquí atrás podrá curar. Así que tú... Navajazo no. No ha colado, por desgracia. Este se está poniendo en plan pesimista. No es para tanto, hombre. No es para tanto. Le puedo poner una venda si quiero. Incluso aplicar una antorcha, si no me equivoco. Pero gasto su turno. No lo he probado, ahora que lo pienso. Pero creo que sería así. En base a lo que te explican, yo creo que pierdes el turno. Entonces, tampoco voy a perder tanta vida, realmente. Con lo cual, no me importa demasiado. Tres, seis... No está mal. Si esquiva a los dos, mal vamos. Pero no estaba mal en teoría. Dale caña. Así me gusta. El poder de los dioses. ¿Y tú? Navajazo. Así me gusta. Bien hecho, bien hecho. Vale, no es muy importante. Pero veis que no ha hecho prácticamente daño. Pero sí que me ha causado mucho estrés. Eso es bastante común. Ataques especiales que te aumentan muchísimo el estrés. Por ahora estoy controlándolo más o menos. Estoy manteniendo una buena iluminación. No estamos viendo que el estrés aumente demasiado por ese motivo. Pero os aseguro que es una de las cosas más peligrosas del juego. Y que pueden llevar a perder un combate o que te maten a todos. Cada uno que muere, muere para siempre. No lo consigues, digamos, revivir de ningún modo. Al menos por el momento. Lo que sí que es curioso es que cuando te queda poca vida. Entras en modo a las puertas de la muerte. Y eso quiere decir que no te van a matar de un golpe. Sino que te vas a quedar a cero de vida. Y si recibes daño en ese momento. Entonces sí mueres. Con lo cual, si le curas a tiempo. Le sacas de las puertas de la muerte. Y no se muere tan rápido. Tienes esa oportunidad adicional. Para sacarle del embrollo. Pero muchas veces te atacan suficientemente rápido. Como para matarte. En ese margen de tiempo. Antes de que puedas hacer nada. Vale, nos quedan pocas antorchas. Pero bueno, es porque las estoy utilizando de forma abundante. No hay problema por eso. Aquí tenemos una librería. Vas a leer tuyo, creo. Venga, va. Vale, aquí podemos encontrar beneficios, perjuicios. A veces atributos permanentes también de ambos tipos. Y en este caso hemos encontrado un mapa. Simplemente que nos muestra que hay aquí un par de contenedores. Los mapas sí que suelen ser incompletos. Es decir, no te muestran las trampas y eso. Pero no me robes, tío. No seas huevón. Encima trampa. Te jodes, por tonto. Aunque me joda el grupo, te lo mereces. Eso ya me jode más. Vale. Entonces, otra cosa que quería mostraros. La comida te la piden ellos. Tú no tienes que alimentarles. Como veis, no hay ningún indicador de que tengan hambre. Sino que pasado un tiempo, te dicen, estamos hambrientos, aliméntanos. Y les puedes dar de comer o no. Si no les das de comer, sufres consecuencias en cuanto a vida y estrés. Y si les alimentas, pues simplemente se reponen un poco. La vida cura un poquito de nada. Dos puntos o uno. Dependiendo de lo que toque en esa ocasión. Entonces, no merece mucho la pena abusar de ella para esto. Sí que te sirve, por ejemplo, cuando estás al borde de la muerte a alguien. Pero por lo demás, no deberías utilizarla en eso. Casi nunca. Ya nos vamos a la última zona, con lo cual gasto esa antorcha. Aquí tenemos un confesionario. Tú eres un hombre de Dios, así que entra para adentro. No creo que tenga mucho que ver, pero... Vale, aquí tenemos justo una antorcha más. Genial. Que nos la podemos llevar. Y con esto, dos casillas que desconocemos. Que parecen seguras. Y ya para zanjar, pues hacemos así. Y ya que no me habéis pedido comida, pues así. Y para adentro. Vale, pues combate final. No siempre hay combate al final, no tiene por qué ser. Pero ya que esto se consume y ya lo pierdes, pues... No tiene sentido mantenerlo de forma innecesaria. Vale, pues tú podrías hacer 3-6 a 3 personas. Pero... Probabilidad 75. Venga, va. Ah, huevón. Huevón. Hubiera sido bueno para debilitarles y acabar con ellos con el resto de compañeros. Vale, pues... Nada, tú... Deberías causarle a este. No me jodas. Estáis fallando mucho, eh. Estáis fallando mucho. Tú de momento dedícate a hacer curaciones de grupo. Que no es demasiado, pero... Es bastante estable. Realmente la curación directa es de 3 a 5. Puede parecer que es mucho más que la otra, pero... El curar de forma estable de 4 a 8 es mejor que de 3 a 5. Vale, pues tú... Matar no vas a matar. Bueno, si con un crítico o con un golpe fuerte, sí. Inténtalo. Eso es, eso es. Bien hecho. Y como le hemos matado de un golpe y con bastante motivación, pues hemos perdido un poquito de estrés. Y ahora tú... Tú da un navajazo. Que eres un poco malo con la pistolita. Y tú continúa con esto. O si quieres puedes pegarle un golpecito a este y acabar con él. Que tenemos margen de vida de sobra por ahora. Esto nos aumenta el estrés, la capulla. Ahí lo tenemos. Y tú vas a tirarle a este. Eso es. Esa sustancia para que esté envenenado. Y ahora aquí el señor. Les pega ahí una acusación divina. Y solo nos queda acabar con esta cultista. Y zanjamos el combate. Y como veis, como ha hecho un crítico, directamente todos los dos del grupo dicen... ¡Eh, de puta madre! ¡Un crítico! ¡Wee, we, we! Les baja el estrés. Les sube la moral y les baja el estrés. Vamos. Entonces, hemos completado la misión. Nos podríamos pirar, pero queda aquí un rico cofrecito. No parece que tenga nada sospechoso así de primeras. Tampoco requiere llave. Entonces, ábrelo tú. Y quiero hacer un experimento ya que estamos, porque como digo, esto se pierde. Ah, pues no sabía que eso podía ocurrir. Mira. Pues está bien experimentar en el juego, está claro. Parece ser que hemos detectado un compartimento secreto oculto al utilizar la llave. Creo que ha sido por la llave en sí misma, porque no había visto ese efecto yo previamente. Y es porque no utilizaba las llaves en los cofres abiertos, pero ya vemos que se puede hacer. También encontramos en ocasiones elementos por ahí un poco extraños, como cadáveres o cosas así, o especie de altares y así. Y si utilizas agua sagrada, pone que purga el mal y restora la pureza, o restablece la pureza. En el proceso puedes conseguir, más a menudo, en mi experiencia personal, efectos positivos al utilizar esos altares. Por ejemplo, altares Eldritch o lo que sea. Parece que a Cazuru le muela el rollo del agua sagrada y te da beneficios más a menudo. Entonces, por eso también puede merecer la pena llevarlo. Realmente, las mecánicas del juego, una vez sabes cómo se juega, no son muy complicadas. Pero inicialmente sí que te pueden dar un poco de vértigo y la puedes cagar muchísimo simplemente por desconocimiento. Pero una vez ya sabes cómo se juega, es bastante interesante porque son mecánicas relativamente inusuales y originales. Y hay que jugar mucho con arriesgar, no arriesgar, ser paciente, estratégico, pensar bien lo que vas a hacer. Entonces hay mucho riesgo recompensa. En este caso, por ejemplo, me la he jugado y es una probabilidad de convertir un fallo en un golpe. Este ha obtenido dos cosas. No necesariamente tiene por qué ser del todo negativo, pero tiene la rabia. Y básicamente tiene menos 10 a la precisión, pero más 20% al daño. Y aparte un 10% resistencia al estrés. Para este en concreto va a ser por culero porque el capullo falla un montón. Esta está obsesionada con matar, no sé cómo afecta eso. Hay algunos factores negativos que no tengo tan claro cómo afectan. Yo creo que igual es que se me ocurre ahora mismo que igual intentas escapar de un combate y dices No, no, yo quiero matar, yo quiero matar y se queda. Y te obliga a seguir combatiendo. Hay cosas así que no son tan graves de primeras, pero pueden pasar factura. Y este en las ruinas hace un 15% más de daño, lo cual está muy bien. Vale. Entonces sí, podéis jugar con... ¿Abro el escudo y veo lo que hay en el interior o no? ¿Me la juego? Vale, entonces. Semana 2. Ya estamos viendo que han subido al primer nivel estos dos capullos nuevos. Y por aquí tenemos la taberna y la abadía desbloqueadas. No me va a dar tiempo en este gameplay a mostrar tantas cosas, lógicamente, por limitaciones de tiempo. Pero hay por aquí muchas más cosas, por ejemplo, la experta en supervivencia te puede enseñar habilidades de campamento. Aún no hemos visto los campamentos, pero es muy simple. Cuando haces una misión larga tienes un uso, por ejemplo, del campamento. Entonces simplemente lo utilizas en un momento dado y te puedes curar comiendo. Y aparte utilizar habilidades especiales durante ese tiempo. Por ejemplo, tienes 12 puntos y puedes repartirlos como quieras en el grupo. Por ejemplo, esta señorita lo que hace es que puede rezar, cuesta 4 puntos de tiempo de esos 12. Y lo que hace es que todos los compañeros del grupo, si son religiosos, pierden 15 de estrés. Y si no lo son, 5. Entonces es eso, una especie de descanso que puedes hacer un número de veces por misión. Yo solo he visto una vez, pero supongo que misiones largas y complicadas serán más veces. Y también tienes que decidir bien cuándo vas a hacerlo, qué tipo de habilidades vas a elegir. Porque también cambia muchísimo. Por ejemplo, este tiene que directamente cura un 10% a todos los compañeros y reduce el estrés en 10, pero gasta 5 puntos. O puedes curar 10 puntos de estrés a una sola persona, cosas así. Entonces esta te permite cambiar esas habilidades. Aquí tenemos el clan, vamos a decir, la guild simplemente. Que te permite elegir qué habilidades tiene cada uno. Por ejemplo, este podría tener en lugar del escudo o cualquier otra, una curación propia de 1 a 3 puntos. Entonces también se puede hacer eso. O con el herrero podemos mejorar armas y armaduras, que por defecto tenemos las básicas. ¿Qué más se puede hacer también? También aquí podemos comprar alhajas, que no hemos encontrado ninguna por ahora. Pero en general son bastante curiosas porque no son como en otros juegos que tienen efectos buenísimos, sino que pueden ser buenas para una cosa, malas para otra. Entonces hay que jugar también con eso. A quién se la pones y todo eso. Y no siempre van a ser buenísimas, ni mucho menos. De momento vamos a ver la taberna y la abatía. Y luego os comento el sanitario también cómo funciona. El sanitario también es muy simple y muy práctico. Lo que te permite es que puedes enviar a uno, pagar una cantidad bastante elevada. Y le tratan psicológicamente, de modo que generalmente puedes evitar que, aparte de bajar un poco, creo que, su locura, si es que ha reaccionado mal ante el estrés. Entonces puedes eliminar un atributo negativo. Por ejemplo, me molesta mucho que no sé quién tenga la... Pues este, por ejemplo, que tenga la rabia. Pues vas allí, le tratan en el sanitario, tiene que pasarse una semana mínimo. Con lo cual al que le mandas no puede irse a aventuras en esa ocasión. Y le quitan ese atributo negativo. Cuesta bastante dinero, pero si, por ejemplo, un personaje te gusta mucho, pues puedes quitarle una cosa para que tenga eso. En general esto va a sonar un poco mal, pero en este juego no hay que encariñarse mucho con los aventureros. No hay que intentar mantenerlos como en otros juegos, sino que tienes que tratarlos como aventureros. No sé si tiene sentido decirlo así, pero lo digo porque si hace falta dices, hostia, este se ha vuelto muy cabrón, pues venga, le despido. O esta está a punto de morirse, pues venga, que se muera. Como van saliendo nuevos cada día, no merece la pena mucho mantenerlos. Entonces, pero aquí tenemos a uno nuevo de otra clase, que sería un cazador de tesoros. Cazador, perdón, de tesoros no, de recompensas. Un caza de recompensas, sí. 10% resistencia al estrés. Pero cuando hay poca luz, digamos que tiene bastante miedo. Por debajo de 25, un menos 20% resistencia al estrés. Personalmente me gusta mucho esta clase. Y luego tenemos por aquí a un ocultista que, digamos que utiliza, pues sí, artes oscuras, básicamente. Por ejemplo, tiene esta curación que puede curar de 0 a 10, pero aparte causar un sangrado durante 3 turnos. Con lo cual te la juegas mucho. O puedes hacer vulnerabilidades. Es una clase de apoyo como para maldecir o... O también curar ligeramente y, sobre todo, orientada a utilizarla con enemigos de tipo Eldritch. De momento este no me interesa. Y tenemos por aquí a una ladrona de tumbas que es más o menos como un pícaro, podríamos decir. Con bastantes resistencias en general a trampas y todo eso. Así que no está mal y puede atacar en diferentes puntos del grupo. Con lo cual no funciona del todo mal. Es un poco como casi parecido a este otro, pero más orientada a resistencias de trampas. Y utilizando ataques un poco más variados en cuanto a, por ejemplo, una embestida que la lleva a la parte frontal de la batalla y cosas así. Entonces, no hay tampoco ninguna penalización. Le puedo contratar a todos y no pasa nada. Los puedo dejar ahí. Mientras no pase el límite, los puedo tener por aquí. De modo que una cosa importante que se puede hacer es que tú ves que estos están estresados, ¿no? Y tienes cuatro más por aquí que no los utilizas nunca. Pues envías a estos a descansar y te vienes a hacer una misión simple con los principiantes. Y si se te mueren, no pasa nada. O si se vuelven locos, los despides y ya está. Esa es un poco la, yo creo que la clave inicial para acumular dinero y riquezas. Entonces, taberna, lo que había comentado antes. Bar, zona de juego y prostíbulo. Por ejemplo, ¿a esta señorita tiene alguna preferencia? No mucho. Con lo cual, vamos a enseñarle la magia de la carne. La vamos a enviar al prostíbulo. 1500 que me cuesta. Por aquí podemos hacer mejoras para que recuperen más o pierdan más estrés. Y también para que te cueste menos utilizar esos servicios. Por ejemplo, hacemos así y hacemos así. Y con esto ya cuesta menos. Incluso podríamos aumentar el número de huecos a dos. Que ahora mismo solo tenemos uno. Vale, pues tú para ahí que te vas. El problema es que ahora mismo no tendría curandero. Bajo estas condiciones tendría que llevar al ocultista, que no es muy bueno que digamos. En esta situación me refiero. Y la abadía, pues lo mismo. Prácticamente equivalente. Utilice diferentes tipos de recursos para mejorarla. Pero sí. Esto también es bastante extraño. Este tipo es el que está por ahí pulgando por la zona. Creo que es el que te da las misiones y tal. O se parece bastante por lo menos. Sí, es este tío que está aquí manteniendo la zona, digamos. Y cada vez se va a un sitio diferente. Por ejemplo, ahora está rezando, ¿no? Entonces tú ya no puedes poner a alguien a rezar. O en otra ocasión igual está bebiendo en el bar. Y ya no puedes utilizar esa casilla. No veo que tenga mucha más función por ahora más que dar por culo, básicamente. Impedir que hagas lo que tú quieras. Entonces, tal que así sería suficiente. Pero si queremos todavía ir un poco más a lo seguro, podríamos dejar también a este descansando. Este, por ejemplo, se va a poner a meditar. Y como veis ahora están inaccesibles. Y tendría que ir con el resto. Los demás están más o menos bien. El problema es que se notó curandero, pero podríamos llevar a este señor. Y si venimos por aquí, pues ahora mismo solo tenemos las ruinas disponibles. En alguna ocasión, después de hacer una misión más, creo que sería, va a aparecer una de estas disponibles. Y ya podríamos ir cambiando como queramos. Pero bueno, ahora mismo ya veis que hay cuatro misiones diferentes. De la primera tendríamos una que es de exploración. Que sería explorar el 90% de las habitaciones. No podemos utilizar campamento. Corta, aprendiz. 100% de batallas. Corta, aprendiz. Aquí es de longitud media. Sí que tenemos campamento. Aprendiz. Y 90% de las habitaciones. Y aparte de la recompensa, tendríamos aquí una alhaja que es solo para cruzados. 15% más de probabilidad de aturdir, pero te quita crítico y también ganas precisión. Con lo cual está bastante bien. Bastante, bastante bien. Suelen ser peores. Y luego tendríamos esta que también es media, pero de matar. Cuando vas rellenando aquí, lo que estás haciendo es, digamos, hacer el camino hacia el jefe. Y una vez lo has hecho, puedes enfrentarte al jefe en el modo de dificultad correspondiente. Supongo que cuanto más avanzas en diferentes modos de dificultad, más puedes enfrentarte a jefes de mayor nivel. También hay misiones de nivel medio, de nivel... en lugar de aprendiz, pues que sea campeón o cosas así. Y otra limitación es que si, por ejemplo, este sube a nivel 3, ya no quiere hacer las misiones básicas. Con lo cual tienes que empezar a enviar otra vez principiantes. Así que también hay que jugar mucho con eso. Solo para mostraros cómo es el tema de los campamentos, voy a iniciar esta misión. Tú vas a ir en la parte frontal. Tú creo que puedes ir... Sí, en diferentes posiciones. Y la amiga ladrona de tumbas también le da un poquito igual mientras sea por la parte de atrás. Entonces sería tal que así. Vale, correcto. Y con esto... Compramos los recursos. Esta vez vamos a comprar 12 y 6. Tal que así. Como veis, también ocupa más espacio, hasta 12 en una casilla y luego ya otra diferente. Vamos a comprar una llave, uno de estos. Y antorchas, unas 12, por ejemplo. O una más, 13. Aquí tenemos la madera que nos dan para el tema de la aventura. Para hacer el campamento. Y poco más. Y luego también destacar que en las diferentes zonas de mazmorras obtienes a menudo recursos de un tipo. Por ejemplo, en una obtienes más bustos y cuadros. En otra, más escrituras y escudos. Y tienes que ir de aventuras a la que tú quieras en base a las mejoras que quieras hacer en esa aldea inicial. Vale, pues aquí ya veis que es más complejo todavía el mapa. Y en este caso el objetivo es explorar el 90% de las habitaciones. Así que lo suyo es que volamos atrás. Primero por aquí. Y luego damos la vuelta. Vale, nos encontramos directamente con una antorcha que está aún en buen estado. Tú no me haces tanta ilusión como quizá tú. Aunque siendo un libro yo creo que va a ser más probable que ésta aprenda. A ver. Vale, se ha asustado pero simplemente le ha afectado al estrés y ya está. No tiene nada que ver lo de los libros, ¿eh? Simplemente es una teoría mía personal pero creo que no afecta para nada sino que depende de tema de debuff, trampa y todo eso. Vale, pues hemos llegado aquí y resulta que no había nada. Con lo cual nos tenemos que volver atrás. Pero ya está explorado con lo cual afecta positivamente de cara a ese objetivo que teníamos. Del 90%. Esto sí que es especialmente importante cuando estamos haciendo una mazmorra. Y es que muchas veces vamos a estar al borde de la muerte y resulta que estás a punto de completar el objetivo. Tú te puedes pirar antes abandonando la misión pero lo que ocurre es que te llevas a las cosas que tienes en ese momento. Ya está robando el cabrón, joder. Bueno, a menos en este caso parece que me quedo igualmente el efecto. Pues eso, pierdes, no ganas experiencia y le sube muchísimo el estrés a todos. Porque han, digamos, han fracasado en esa misión. Pero a cambio, pues sobreviven, lógicamente, y te quedas lo que has obtenido en el proceso. En cuanto a oro y objetos creo que te lo quedas todo, no estoy seguro pero creo que sí. Esto no lo voy a abrir siquiera porque la mayoría de las veces es negativo el efecto dado que es una herramienta de tortura. No me fío mucho. Hay efectos positivos también pero muchas veces son negativos. Vale, pues nos encontramos con un grupo de enemigos. Y uno es un grandullón. Entonces, tú tienes esto que te permite aumentar tu esquiva y te cura el sangrado y el veneno es extraño. Puedes arrojar la daga. Puedes hacer esto que aturde y luego esquivas y te mueves una posición hacia la izquierda. Esto es un poco extraño pero sí así funciona. Y luego tienes esto que te lanzas hacia adelante atacando con bastante daño. Mucho daño diría yo. Y bastante crítico pero vas a cambiar la posición. Esto no me molesta porque esta señorita puede atacar desde primera fila y tú desde segunda y tú desde tercera. Lo que pasa es que luego te vas a quedar en primera línea y eso no me hace tanta ilusión. La daga arrojadiza no está nada más. De todos modos, lanzas era a este señor. Que está detrás disparándonos. En este caso ha fallado pero puede ser problemático. Tú tienes un puñetazo que empuja hacia atrás al enemigo dos casillas. Tienes marca para la muerte. La marca simplemente se la pones a alguien y recibe más daño. Y aparte en este caso tiene una habilidad que va con ello. Si tiene una marca y la atacas con esta habilidad haces un 100% más de daño. Es decir, el doble prácticamente. Entonces suele merecer la pena. Con lo cual marca para él. Ya veis que no hace nada más que uno de daño ahora mismo. Así que por eso no se hace sino por lo otro. Y luego tú le puedes poner... Ah, esto también marca. Bueno, pues pónselo a que está atrás a ver si cuela. Esto se traduce en que este es un buen componente para llevar en el grupo junto a este otro. Porque uno puede marcar y el otro ataca. No me haya fijado pero eso sí que puede ocurrir. Y es una buena sinergia. Aturdimiento a este no, te ataca directamente. Y creo que en general todos aprovechan la marca. Al margen de que tengas habilidades específicas o no. Y tú podrías traer adelante a alguien pero no creo que merezca mucho la pena. Intenta curarte un poco. Vale, 7 puntos. Y como ya tenías el sangrado pues... Hostia, pues el sangrado parece que se acumula quizá. Igual no ha sido muy buena idea. No sabía que se acumulaba pero puede ser. Porque está sufriendo 3 por ronda es bastante. Así que por eso no me gusta mucho utilizar ese personaje. Pero bueno, no hay que tener en cuenta que sea... De ataque sino de apoyo. De 10 a 20 le puedo hacer ahora mismo sin contar críticos. Gracias a la marca. También tiene otra habilidad que podemos desbloquear en... En un edificio del poblado. Que lo que hace es aumentar el daño que haces a los que están aturdidos. Con lo cual también es un buen personaje para eso. Y como también sirve de tanque, en general es muy flexible. Es bueno desactivando trampas. Hace bastante daño. Puede atacar desde posiciones muy diversas. Tiene varios ataques a distancia. También para atraer a los enemigos. Marcarlos. Entonces me gusta mucho esa clase por eso. Pero en general todas son útiles. No hay ninguna que digas... Ah, esta no sirve para nada. Pero sí que algunas son más flexibles que otras. Entonces voy a matar a este. Voy a utilizar el campamento. Y ya zanjamos el tema. Solo para mostrar todo lo posible. Siendo un juego de rol es muy complicado. Que lo muestres todo en un solo gameplay. Pero para mostrar la mayor variedad posible. Esa era mi intención. Tú recolócate. Sí, así mismo por ejemplo. Y hemos conseguido una laja que aumenta en un 20%. La probabilidad de causar sangrado. Pero baja en uno el crítico. Y es solo para Jester. Que es un tipo de clase. Que en este caso no ha salido. Así que nada. Es una especie de pardo. Como medio bufón también. Y no está nada mal como apoya al grupo. Entonces vamos a abrir esto. Está ligeramente abierto. Vale. Y con ello ahora como la zona está segura. Ya la hemos revisado. Pues lo que puedo hacer es quedarme a dormir. Tal que así. Entonces. Ya lo he consumido. Solo tenía un uso para esta aventura. Ya no puedo hacerlo más veces. Con lo cual está mal que lo haga ahora. Pero como digo es para mostrarlo. Ya veis que lo lógico hubiera sido utilizarlo a mitad de camino. O por aquí delante. O cuando sea necesario. Pero principalmente más adelante. Y podemos elegir si queremos darles cero de comida. Con lo cual baja su vida y aumenta el estrés. Con dos. Gastados. Que supongo que se dan mitad para cada uno. Pues se quedan a cero. Con cuatro. Uno para cada uno. Se quedan bien llenos. Con lo cual un 10% más de salud. Y si les damos un festín de ocho. Pues básicamente les sube la salud un montón. 25% es bastante. Y les baja el estrés. Con lo cual por ejemplo así. Ya nos dan 12 puntos. No sé si más adelante serán más. Pero inicialmente son 12. Para gastarlos como queramos. Entre las habilidades que tiene cada uno. Por ejemplo este podría curarse a sí mismo. Y aumentar en cinco su velocidad. No sé cuánto dura ese beneficio. Si es hasta el final. O son varios turnos. O cuánto tiempo es. Pero suelen ser bastante buenos. Este reduce la antorcha. Pero cura a todos. Un 10%. Y esto le baja un 25% de estrés a alguien en concreto. Esto reduce el estrés en un 25%. Vale. Es como que está haciendo una broma en plan. Macabra ¿no? Y puede reducir el estrés en un 20 puntos. O en 10. Dependiendo de la probabilidad de lo que te toque. Vale. Y luego tiene esto. Que incrementa la probabilidad de explorar correctamente. Hasta el siguiente campamento. En un 30%. El siguiente campamento no sé si representa esta otra zona. O se refiere hasta la siguiente vez que acampes. Eso no lo sé con certeza. Este señor puede causar más 10 de precisión. Y más 5% de crítico a una persona concreta. O 50% de lo de detectar bien. De explorar. Resistencia al estrés. Para el solo. O cura y bajada de estrés para todos. 5 puntos. Pues por ejemplo hacemos así. Aunque en este caso estamos bastante bien. Porque eso era demasiado pronto. Para utilizarlo. Esto para ti. Y esto por ejemplo para. ¿Tipo de ser? No. Creo que no. Tiene que ser para un compañero. Entonces para él. Y luego aparte otra cosa es que no podemos utilizar varias veces las habilidades. O al menos la mayoría ellas no. Ya ves que se queda en gris. A pesar de que tengo puntos suficientes. Así que en ese sentido estamos también limitados. Entonces ya para zanjar. Reducir el estrés de. Este señor. Y ya tal que así le daríamos a. Descansar. Y todavía puede ocurrir algo. Pero ya veis que ahora están haciendo comentarios positivos. Como que están optimistas. Pero te pueden hacer una emboscada mientras duermes. Por ejemplo tal que así. Exactamente como ha ocurrido. Y como veis además tenemos. Poca visibilidad ahora mismo. Con lo cual más estrés. Más precisión y daño para los monstruos. Pero a cambio hacemos más críticos nosotros. Y ganamos más tesoros. Con lo cual si vas a oscuras vas a ganar muchos más tesoros o más valiosos. Y también das más críticos. Pero es mucho más peligroso. Se puede jugar mucho con esa función. Vamos a probar que hace esto. Simplemente es un gancho ¿no? Sí. Que hace daño a distancia. Vale entonces voy a hacer así. Y esto. Aturde. Entonces sería bueno para ti. Y aparte me empuja uno para atrás. Lo malo es que ahora está delante. El presunto curandero este. Pero a cambio tiene una daga de sacrificio. Que hace bastante daño. O podríamos moverle dos posiciones hacia atrás. Tal o que así. Y luego si estás para lo mismo. Pues ya se queda delante el caballero. O el cruzado. Entonces también puedes jugártela. Tener habilidades que no afectan a la posición tanto. Pero no te permiten cambiar donde estás. O puedes intentar utilizar habilidades que te cambian la posición. Por si te pillan en alguna emboscada. Por ejemplo el cruzado tiene una especie de lanza sagrada. Que hace una embestida. Entonces en este caso podríamos haber embestido directamente sin perder el turno. O mismamente esta tiene esto que acabo de utilizar. Del aturdimiento y volver para atrás. Si no se lo pones y le pones otra cosa en su lugar. Pues en este caso tendrías que andar moviéndola. Y pierdes esa oportunidad. Entonces ahora si hacemos así. Ya estamos bien. Y ahora tú haces un ataque doble. Y con esto y un poquito más. Terminamos el combate sin ningún problema. Y ya dejamos el gameplay. Que se ha alargado demasiado. Pero bueno ya contaba con ello. En base al género. Realmente es muy complicado enseñar en un vídeo corto. Un juego de rol. Y más de este estilo. Con combates por turnos y demás. Y que el juego también hace un buen trabajo. En ir desbloqueándote funciones poco a poco. Para que no te sobrecargues. Para que no tengas que saberlo todo desde el principio. Va aumentando la dificultad. Y también te va dando acceso a más herramientas y más opciones. De cara a que tu equipo esté más tranquilo y seguro. Pero bueno yo creo que en general he explicado la mayoría. Siempre me quedo un poco a veces con la espinita clavada. De que queda algo que no he podido explicar. Pero en general la mayoría lo he explicado. Así que yo creo que sí. Que ya hemos visto todo lo posible. Y la verdad es que personalmente. Ya os decía inicialmente que es un juego que estaba esperando. Que saliera a la venta. No me gusta tanto lo del acceso anticipado. Pero me ha sorprendido muy positivamente. Que está en un estado muy sólido. Ya hemos visto que no había ningún bug por el camino. Nada extraño. Hay cosas que están inaccesibles. Y espero que introduzcan mucho más contenido en ese sentido. Pero tal y como está. No está tan mal. Eso sí. Esperará la versión completa para jugarlo en profundidad. Que me gusta mucho más hacerlo en ese momento. Y no jugarlo demasiado de antemano. Y con ello la verdad es que está cumpliendo con mis expectativas. Mecánicas muy curiosas. Sí que puede ser pues eso. Un poquito difícil. Inicialmente entiendo que haya gente que igual diga. Hostia que difícil es. O es demasiado injusto. O cosas así. Pero siguiendo un poco lo que he explicado. Yo creo que es bastante fácil jugarlo. Y con ello que no nos maten demasiado. Y el punto clave es. Si muere alguno. Pues cosas que pasan. Tampoco hay que darle más importancia. Así que esto ha sido todo por este gameplay suelto. Espero que os haya gustado. Y si queréis y os apetece. Nos veremos por supuesto en el siguiente vídeo. Con lo cual. Adiós. Adiós.